En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh mi buen Jesús, esperanza nuestra, acudo a Ti por intercesión del Dr. José Gregorio Hernández, ahora Beato, aunque hace mucho tiempo canonizado en nuestro corazón. Escucha mi oración y concédele a Él la gracia de asistirme. En la sanación que tanto necesito. Dr. José Gregorio Hernández, médico de los pobres y desamparados, pido Tu intercesión ante mi enfermedad. Tú, que procuraste tantas sanaciones en vida, y has hecho tantos milagros después de Tu muerte, te pido desesperadamente que con la bendición de nuestro Señor Jesús, me den la medicina para mi cuerpo y mi alma. Dr. José Gregorio, con toda mi fe, confío a Ti la remisión completa de mi enfermedad, que los síntomas vayan desapareciendo, al igual que la causa de mi enfermedad. Tú, San Gregorio, que ejerciste Tu carrera de medicina siempre de la mano de Tu amor a Dios, y por lo tanto con amor a los hombres, ayudando a los enfermos más necesitados y abandonados con tanta entrega y fe. Te pido que me ayudes ahora, intercede por mí, por mi sanación completa, porque vuelva a sentirme completamente sano, sin miedo, sin dolor y sin malestar. Te pido, Beato San Gregorio, que me guardes, me bendigas, me enseñes Tus virtudes, en especial la fe, el amor a Jesús y Tu infinita caridad. He escuchado de los milagros que has hecho y creo en ellos. Por eso, sin importar lo que digan los médicos, voy a confiar en que Tú vas a actuar a través de ellos para sanarme. San Gregorio, sin mi salud lo tengo todo perdido y tengo muchas ganas de seguir viviendo. Te ruego que me asistas, me toques y me limpies de este mal de una vez por todas. Enséñame, Dr. José Gregorio Hernández, a cuidarme correctamente, de manera que no me vuelva a afectar esta enfermedad, que resurjan en mi cuerpo nuevas células sanas, que me llenen de vitalidad y energía. Cuida de mí, amado Beato, dame Tu medicina en la intimidad de mi soledad y sufrimiento. Te pido que me sanes también de todos los pensamientos que me consumen en el miedo y no me dejan sentir mejor. Me siento muy frágil, San Gregorio Hernández, ayúdame, sáname. Te lo imploro, intercede por mi sanación. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.